Estamos visitando todos los distritos y escuchando, más que hablar, escuchando las necesidades. Tuvimos una reunión muy importante con los inspectores de la región, aprovechando la visita nos reunimos juntos con los dos inspectores regionales que son un lujo, así que trabajando junto con ellos para ver cuáles son las necesidades que van a veces a cuestiones muy específicas de coberturas de cargos, situaciones en algunas escuelas de infraestructura, así que me llevo material para trabajar y queda pendiente toda la articulación que vamos a hacer junto con Miguel, que trabaja con el municipio, con la dirección cotidianamente, porque esto es una responsabilidad de todos, no es solamente de la provincia, el municipio ha encarado la tarea también de acompañarnos en esto y la verdad que no tenemos más que palabras de agradecimientos y es nuestra responsabilidad estar acá. Al ser una provincia tan grande, tener tantos edificios escolares, no tenemos una única realidad. Podemos decir que tenemos tres provincias en una, una el conurbano, otra la zona rural y otra la ciudad de pueblos más pequeños, donde la educación se puede evaluar desde distintos puntos de vista. Uno lo que hace a la calidad, que es lo que los chicos aprenden, que es lo que más nos preocupa a nosotros como Ministerio de Educación y tenemos que volver a esa centralidad. Por eso este año hemos decidido encarar las evaluaciones para saber y tener resultados reales de cuáles son los aprendizajes que tienen que mejorar y ver si a partir de eso hay que hacer adecuaciones curriculares. En esto se va a estar haciendo el 18 y 19 de octubre una evaluación en todo el país, que lo hacemos junto con el Ministerio de Educación de la Nación, para ver qué saben los chicos cuando terminan la primaria y la secundaria, y también en tercer año de la primaria y la secundaria algunas evaluaciones muestrales. Eso nos va a arrojar resultados en lo inmediato, la idea es comenzar el ciclo lectivo con esos resultados del año siguiente para que los docentes puedan planificar y orientar la capacitación docente en base a esas necesidades. Eso en términos que hace a lo pedagógico. Respecto de la infraestructura, finalizamos un censo sobre el estado de situación de cada uno de los edificios escolares de la provincia, aunque les parezca mentira, cuando asumimos no sabíamos cuántos edificios escolares teníamos a cargo, había distintas formas de evaluarlo, mucho menos en qué condiciones edilicias estábamos, para poder planificar un presupuesto y para poder planificar obras necesitábamos saber, eso nos da determinado que tenemos un alto porcentaje de escuelas en mal estado, en condiciones de infraestructura precarias. Esto lo va a anunciar un plan de obras muy importante la gobernadora en los próximos días y a partir de eso también poder trabajar junto con los intendentes en cuáles son las prioridades dentro de estas obras que se van a hacer. Y después un gran problema que tenemos en todo el país, no solo en la provincia de Buenos Aires, es el tema de la cobertura del nivel inicial. El gobierno nacional envió al Congreso una ley para hacer obligatoria la sala de 3, nosotros todavía en la provincia no tenemos cubierta toda la obligatoriedad de 4 y 5, aunque parezca mentira. Y bueno, queremos hacer la construcción. De esos 3.000 jardines, alrededor de 900 van a ser en la provincia de Buenos Aires. Así que estamos trabajando, sí, estamos trabajando con los... ¿En qué periodo se fue? En los 4 años, nosotros ya empezamos con los primeros... Sí, nosotros comenzamos con los primeros 50 de este año, que eran los más difíciles de iniciar por todo el tema de las licitaciones, el arranque de los fondos. La prioridad en estos primeros 50 fue en el conurbano, porque donde menos cobertura tenemos de las salas de 4 y 5, pero bueno, junto con la subsecretaría de Manuel Vidal, que es la de gestión territorial y el propio ministro, van a estar trabajando con los intendentes para definir las prioridades. Gracias.